La Cámara de Diputados logró aprobar un nuevo proyecto relacionado con la denominada Ley del Mono, que busca regularizar las ampliaciones que se realizan en algunas viviendas. Así lo dio a conocer el diputado Javier Hernández, quien agregó que esta nueva normativa contempla todo tipo de viviendas que tengan un valor menor a las 400 unidades de fomento, de tal forma de regularizar y poder de esta manera optar a los diversos beneficios que entrega el Estado. Nuevamente se ha logrado aprobar dentro de la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de Ley del Mono, que es regularizar aquellas ampliaciones de vivienda. Por lo tanto, esto contempla todo tipo de viviendas que tengan un valor menor a las 400 UF, de tal forma de poder regularizar y poder optar a todos los beneficios estatales. Ese es el sentido que tiene esto y por lo tanto creo que es un beneficio que tiene que aprovechar hoy día la comunidad. ¿Eso ya está en marcha y está aprobado? Está en marcha, aprobado por la Cámara de Diputados y tiene que estar en los próximos días ya vigente promulgado el decreto. Con esto, señaló el parlamentario, se abre una ventana para poder regularizar la situación de aquellas viviendas que aún no realizan el proceso. Por ende, se apela a la responsabilidad de las familias para solicitar los permisos de construcción y ampliación correspondientes cuando se dé el caso. El problema que tenemos en Chile es que cada vez el ordenamiento jurídico va acotando más las posibilidades de regular. Por lo tanto, aquí también se apela a que las familias actúen con seriedad de responsabilidad cada vez que va mejorando su condición económica, tiene que ir solicitando los permisos de construcción, de ampliación a los municipios correspondientes. Pero, sin embargo, siempre hay un espacio para poder ir regularizando sobre todo a aquellas familias de más escasos recursos y que generan ampliaciones por necesidades reales. Y hoy día se les permite regularizar para que puedan optar a beneficios sociales que evidentemente le van a mejorar su calidad de vida. En términos prácticos de esta normativa que ya entrará en vigencia, Javier Hernández señaló que deben acudir a las oficinas de las direcciones de obras municipales para conocer los requisitos de normalización. Bueno, no, solamente concurrir a las direcciones de obra, presentar los requisitos, seguramente ahí le van a dar todos los requisitos mínimos, que es presentar un plano pequeño, ir al inspector municipal a verificar la situación y finalmente autorizar aquella modificación o ampliación de vivienda y regularización que correspondería a través de este trámite. Una de las indicaciones señala que estas regularizaciones de ampliaciones de viviendas de manera simplificada se podrán realizar presentando un plano esquemático y una declaración simple de las especificaciones técnicas.